Hola a todos, bienvenidos al canal como le hago, otra vez les traemos un tip para reciclar ahora estas botellas de refresco, el refresco famosón, es muy sencillo, es ideal para cuando proyectos para los niños o para que quieran adornar para ya sea una fiesta o simplemente para hacer ornamentos para un árbol de navidad o para cualquier tipo de adorno que quieran hacer, hay dos formas y les voy a enseñar las dos que se pueden hacer con la misma botella entonces lo que necesitamos es la botella, unas tijeras y el plumón no es tan necesario pero ahorita les voy a enseñar porque podemos usarlo para que quede un poco mejor entonces bueno, lo que vamos a hacer es la primera parte, vamos a cortar esto, esta parte de abajo de la botella, lo que es la base, entonces ya saben, las tijeras con mucho cuidado presionando ya que se meta, entonces empezamos a cortar la pura parte de abajo ahí les va a indicar porque como que el plástico ahí tiene una división, entonces ahí es donde vamos a cortar ok, me cayó pero bueno, esto es lo que vamos a hacer como si fuera un tipo, un tipo flor entonces lo que vamos a hacer, y por eso les decía que a lo mejor necesitábamos el plumón nada más para enseñarles como cortar, es aquí vamos a hacer como una línea y que corte más o menos así y que se vuelva a subir aquí y aquí igual más o menos lo que vamos a hacer yo no las voy a seguir exactamente porque la verdad no soy muy bueno delineando pero ustedes lo podrán hacer mucho, mucho mejor entonces bueno, no más es una idea para que se den una idea de como va a quedar entonces pasamos a cortar para que vean entonces como les digo entran vamos a corte y aquí igual, si quieren seguimos la línea entonces ya se cortó entonces aquí agarramos, damos igual podemos seguir la línea que hicimos o más o menos abajo de buen cubero volvemos a seguir la línea y como ven y como ven les enseño les enseño más o menos como darle una una pintadita para que se vea como la flor no les había puesto el otro ingrediente bueno, no ingrediente sino la otra cosa que vamos a necesitar yo ahorita estoy utilizando barniz de uñas porque es lo único que tengo ahorita como pintura pero compren pintura acrílica o mejor aún hay unos plumones que son para para pintar ya cosas más elaboradas y lo pueden hacer mucho más bonito nada más es para enseñarles más o menos como como queda y de todas maneras ahorita les enseño unas terminadas que le hice como regalo a mi esposa entonces aquí para darle como el como la onda de la flor nos vamos hasta la esquina y rodeamos y volvemos a salir volvemos a dar y otra vez salimos se va a formar como una estrella entonces más o menos para que ahí sea el centro de la flor y para hacerle los lo pues no tallo sino lo que hace que se vea como florecita ponemos aquí como el ramito y a esta le damos aquí lo hacemos más grueso aquí le damos otro poquito para hacerlo un poco más más chico que el de abajo con más corto aquí igual y al último y hacemos lo mismo con los demás bueno aquí claro se le dan las dos manos pero esto no es para que tengan la noción de más o menos como queda bueno me faltó la de aquí ups me faltó la de aquí ahí está esto es más o menos la idea ahí está para que se llegue a notar ahí está más o menos puede ser como la intención o también como un copo de nieve y es muy fácil lo pueden hacer igual con las botellas chicas o con las botellas grandes bueno y el otro uso que le vamos a dar a la otra parte de la botella es igual para una para formar una flor pero de diferente forma y tenemos esta parte de la botella estamos de acuerdo entonces vamos a cortar donde está la línea que divide a la parte como del cuello entonces recuerden apoyamos las tijeras hasta que se meta si se dobla lo sacamos otra vez y ya está ya esta parte no la vamos a usar y lo que quería que viene es que no sé si notan estas partes que dividen como la botella esto es lo que vamos a aprovechar para hacer como un tipo pétalo y para enseñaros a lo mejor con el plumón entonces vamos a marcar no se está viendo espero que si bueno entonces más o menos es la idea entonces cortamos esto si tiene que ir hasta acá hasta donde está el cuello cortamos del otro lado igual hasta donde está el cuello y así le vamos dando a toda la botella bueno entonces ya habiendo cortado todas las partes no sé si ven entonces lo único que vamos a hacer es agarrar y cada una de ellas aplastarlas en la mera orillita de donde está la tapa de la botella o sea bueno no llega exactamente hasta la tapa llega un poco antes es donde se forma el cuello y las vamos a poner todas hacia abajo entonces no sé si ven pero ya automáticamente queda exactamente como un fluff también hay otra forma que ahorita se les voy a enseñar pero ya terminada pero a mi en la persona me gustó me gusta más esta aquí acuérdense pues ustedes ya voy a darle los toques que ustedes quieran y ya eso de los esto de los del plumón no se preocupen porque esta el chiste es que la pinten completamente de otro color entonces no sé si alcancen a ver pero se ve perfectamente como como si fueran los los pétalos de la flor que a lo mejor lo pueden repartir mejor nada más lo aplastan y esto queda así yo ahorita ya pintado van a ver que tal que tal queda entonces bueno así es la otra forma que yo les decía como quedan las otras nada más las pueden recortar así en tiras y quedan también bien pero a mí en lo personal si me gusta más como se ve esta ya pintada pues se va a ver bastante bien eso es lo que les decía no se preocupen porque va a ver pintada completamente ya de los colores que ustedes quieran y aquí están las otras se pueden hacer con las botellas pequeñas ahí está con la botella grande bueno una de dos litros esta ya de dos litros y medio a mí me gustó más como se ven colores oscuros por eso el azul lo pinté y les digo los pueden dejar de adorno digo yo esto lo hice para para el cumpleaños de mi esposa ella aún no lo ha quitado ahí lo dejó pero lo pueden hacer pues para les digo para eventos como el día de la primavera este algún algún evento del kinder o fiestas de sus hijos o para para sus niñas para típico que les gustan las princesas y todo ese tipo de cosas y bueno adornan y a la vez reciclan y no gastan más de la cuenta bueno como ya saben espero les haya gustado si les gustó manita arriba compartan suscríbanse y como siempre pues los vemos en los próximos videos gracias